Hola El corazón El de la rumba soy yo Oh, oh Te espero en vos Bájate el corazón El de la rumba soy yo Oh, oh Baila, baila Oh, oh Me gusta como se menea Oh, oh Me mira una pa' que me ría Oh, oh Oh, oh Me gusta como se menea Oh, oh Me gusta de mi niña Zumba El de la rumba es el que te pone El que te ha enseñado todas las posiciones Y aunque ya no hay contrato Te desacato Sabes que vamos a pasar un buen rato Oye, gitana Vamos a bailar y después Vemos que va a pasar Ay, como te gusta romear Oye, gitana Vamos a bailar y después Vemos que va a pasar Hasta que llegue la madrugada Oh, oh, oh Te traigo en vos Te traigo en vos Para alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Oh, oh, oh Te traigo en vos Para alegrarte el corazón Te traigo en vos Te traigo en vos Te traigo en vos Oh, oh, oh Oh, oh Te traigo en vos 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 Te traigo en vos